Hola amigos, soy DJ Tavo DJ Tavo, DJ Tavo Gracias por escucharme a través de mi canal de SoundCloud Te invito también a que me sigas en el Twitter como dj-tavo dj-tavo.com Muchas gracias por seguirme y que disfruten los mixes Ahora sí, ¿están listos? Que comience el tono Procura seducirme muy despacio y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya como la del mar y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alegres, quizás me domina la tentación de imaginar que estoy tan cerca de ti tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más y no sabrás de quién te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura mujer Procura mujer Procura mujer y me aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Voy a reír, voy a gozar Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a gozar Vivir mía, a veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una ruta Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué si duele una pena? ¿Se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué si así es la vida? ¿Y qué vivirla? Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la ¡Eso! Música Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Llámale boca a la mujer, pero ella me levantó Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Llámale boca a la mujer, pero ella me levantó Pero ella me levantó Me fallaste, abusaste, vacilaste, ella me revivió Me dejaste, te burlaste, ahora es tarde, ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo, saló todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso romper con esa nena que me dice Pa' si te quiero Llora, nena, llora, llora, víctima como son las cosas Llora, nena, llora, llora, dime tú qué sería ahora Llora, nena, llora, llora, la que juega se queda sola Llora, nena, llora, llora, y este cuento no pase más Yo no quiero volverte a ver, la que yo vengo ahora me sienta Porque me buscas y me llamas, ahora me quieras tu cama Ella nunca te va a parecer Te lo digo DJ Tavo No son iguales Te lo digo pa' que me lo goces La otra está loquita que la guayé Me tragué a la foto tirando poses Es un chisme en la calle Tú la ves como se tiran en los cómics Pero yo me voy a quedar con la del mome Roviendo rating y espera en la secuela Aquí está el nombre de la novela La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Me pierdo lo digo otra vez DJ P de Palmas DJ P de Palmas DJ P de Palmas DJ P de Palmas Llegamos los dueños de la guardería A cuidar a todos los niños Tu papá Oye Y que levante la mano si te quiere alcohol 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 Una noche que para que salga el sol Para que salga el sol Para que salga el sol Tu papá Oíte Tu papá Oíte Y que levante la mano si te quiere alcohol Si te quiere alcohol Si te quiere alcohol Si te quiere alcohol Oíte Y que levante la mano si te quiere alcohol Alza la mano si tú quieres, tú quieres Alza la mano, alza la mano Estoy calentando, estoy provocando Pa' que suba, suba, pa' que suba, suba Y yo suena el lujo Ponerle palacios La estoy calentando Si la estoy provocando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba La temperatura Y yo suena el lujo Desatar el fuego en su cintura A ver si dura Pa' que suba, suba La temperatura Hola Hola, baby La temperatura Y yo suena el lujo Ponerle palacios Pa' que suba, suba La temperatura Péjate mi cuerpo Que con tu cintura se ajusta Callate y no me hagan preguntas Si se fue el olacio Esas dos mesitos de gimnasio No tienes volando en el espacio ¿Será latina o de Canadá? ¿Será boricua o de Panamá? Venezolana Ya no me importa Pero a Colombia conmigo se va Todo lo que quieres es pasar Y disfrutar Hasta el final Hasta que yo pa' de la dicha De vivir De respirar Tú no quieres la aventura Más allá de la locura De la locura Vamos al mambo Tú sabes Más pillado Jorge Métela Estás así Sintiéndome No me quedan dudas De que sabes claramente Que me gustas No sé si te asustas Esa manera en que mis ojos Sin quererlo te desnudan Pero tú No quieres darte cuenta No quieres darte cuenta Mami Lo oscuro es una fiesta Juro party Todo lo que quieres es pasar Y disfrutar Hasta el final Hasta que yo pa' de la dicha De vivir De respirar Tú no quieres la aventura Más allá de la locura De la locura Vamos al mambo No sabes Más pillado Jorge Métela Remenea Remenea Pa' la izquierda y la derecha Para adentro y para afuera Mira lo que pasa cuando entro en acción Check it out So what? Ella es Alborota Salborota Salborota Ella es Alborota Salborota Salborota Ella es Alborota Salborota Ella es Alborota Salborota Salborota Ella se arrebata Bata, bata, bata Blan, blan Se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se arrebata Bota, bota, bota Woy, woy Se arborota Como que se vuelve loca Come on Menealo Sarandealo Y al pifealo En la pista Perrealo Sainéalo Boquetealo Manosealo Ella se arrebata Bata, bata, bata Blan, blan Se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se arborota Bota, bota, bota Woy, woy Salborota Como que se vuelve loca Oye Ella se arrebata Bata, bata, bata Blan, blan Se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se arborota Bota, bota, bota Woy, woy Se arborota Como que se vuelve loca Presentando la simple Fresh en la pista Otra vez ¿Tú sabes cuál es la que es? De nuevo la bote Con algo nuevo Pa' la chori Pa' que pueda mover Mamita dile Ey, ya Que este huevo Quiere sal Y con tu movimiento Estoy quedando mal Fenomenal Pero podría ser fatal Vamos a darle duro Bra Rampo el danzar Menealo Saramealo Y al pipealo En la pista Perrealo Salinealo Boquetealo Manosealo Héctor el bambino Tú sabes Con los bacanrales Tres por clar Yo amo Mr. G Juli Tuz Nos fuimos de rumba Ella te provoca Bailando Que vuelve a ser suelta Y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita Fiera Ella te provoca Bailando Que vuelve a ser suelta Y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita Fiera Canta Fiera Que vuelva a los hombridos Deja Canta Fiera A mi no me vas a novear Canta Fiera Que vuelva a los hombridos Deja Canta Fiera A mi no me vas a ruñar Aquí está uno, mami, aquí está uno, aquí está uno, aquí está uno, aquí está uno, mami, aquí está uno, aquí está uno, mami, aquí está uno, a mí no me va a salir, ya. La noche está con remix, par de mimi, una buena conmí, pero que maten los penes, escuchando un poco de arca, también de la easy, un par de mujeres pa' matar la bella trincy. Tonta Reggie, el DJ más Reggie, el DJ más Reggie, tu eres un poco de Chessy Niedi, ando en el bandidaje como el voltaje, carita de bambino, pega, pega, está salvaje. La noche está con Philly, yo te dije ni una buena disco, la música un buen DJ, yo pongo una del Kangri, una de Janelle y Wisin, una de Gocardia, también una de easy, la noche está pa' whipping, fuma al creepy, yo pongo tu tenso la categoría, que pongas una nati de Chinturima, y tu una vez, que aquejate con la misma no que rame. Hacia abajo soy yo, lo insuperable, lo menos hacia abajo soy yo, eres el valson al chismo, ubicate y reconocele, hacia abajo soy yo, para acá arriba no vines, hacia abajo soy yo, oh, sencillo, hacia abajo soy yo, desde la luna, Hacia abajo soy yo Por eso me llaman los que hablan con los manos Hacia abajo soy yo Hacia abajo soy yo Ando en el BM con mi reggaeton fushi Saco la botella en mano por el sunroof Hasta abajo mami te lo estás pidiendo Esto es lo que la calle hace tiempo estaba pidiendo Se altera tu cuerpo con la candela Nos vamos como tú quieras Imaginamos a tu guerra Hacia perreo callejero hasta abajo sin rodillera Escudiendo la estación hasta su crónica Sigue pegándote que estoy matándote Y ya de fin y termina jandorotándote Suero y vacilo Alcohó y reggaeton El culipanteo me llama a la liga 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 Culipanteo 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 DJ Tavo 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 Tavo DJ 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 Tavo Tavo DJ Tavo Tavo DJ Tavo DJ Tavo DJ Tavo Tavo DJ Tavo DJ Tavo DJ Tavo 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 Tavo